¡Ay, a las cranes cuégenes, querido! ¡Aquí está tu padre, querido! ¡A las cranes cuégenes, querido! ¡Aquí está el padrote Santa Cruz! ¡Opa! Luis Fernando, mi nombre de pila Pero nadie me conoce así Me apodaron cuando era muy guila Con el mote de Nachivirí Pero no le permito a cualquiera Llamarme por ese sobrenombre Y el que se sienta bastante hombre Acá hay un varón que como hombre responde Yo soy Nachivirí, el varón de esa tierra linda Rasco cuando es una marimba Entonando una parrandera Y me agarra más canillera Cuando escucho el espantaperro Yo soy Nachivirí, el varón de esa tierra linda Y me gusta la cucharada Y el sabor de mi pueblo alegre Cuando al son de la madrugada Suena la bullición sadiana ¡Opa! ¡Ay! ¡A la cara en el cuello! ¡Ay, Nachi! ¡Para que no se nos acabara la vida, mi hermano! Y yo soy aquí en la vagura La calentura que brinda el sol Soy negro como un tizón Y alegre como el silbido Que larga los chichiltotes en la mañana Al salir del sol Y soy como el cimarrón Que nunca permite que asuma nada Si arruino otro semental Con la intención de hacer su chanchada Yo soy Nachivirí, el varón de esa tierra linda Rasco cuando es una marimba Entonando una parrandera Y me agarra más canillera Cuando escucho el espantaperro Yo soy Nachivirí, el varón de esa tierra linda Y me gusta la cucharada Y el sabor de mi pueblo alegre Cuando son de la madrugada Suena la abudiciosa Diana ¡Fuímoslo! ¡Acelen, Nachi! ¡Aquí está el padrote, Santa Cruz! ¡Aquí está el padrote, Santa Cruz!